Esta canción es para ti mi amor Ahora te haría cuentas Allá en el cielo ¡Te amo! Hoy que tú ya no estás junto a mí Siento una inmensa soledad Y recuerdo los momentos junto a ti Y aquellos besos que me hacían suspirar Fuiste tú una dulce ilusión La razón de mi vida, mi canción Luz que un día se volvió oscuridad Cuando tú me dejaste sin amor Te amaré, te amaré hasta el final Como nadie, como nadie te amó Te amaré, te amaré hasta morir Como nadie en el mundo te amó Te amaré, te amaré hasta el final Como nadie, como nadie te amó Te amaré, te amaré hasta morir Como nadie, como nadie en el mundo te amó Te amaré, como nadie en el mundo te amó En el cielo, en el mundo te amaré, te amaré En el cielo, para ti, amigos de Neosco Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré